¿Qué es la etapa de la etapa? Tiene que representar a cada uno su distrito, bueno la que salga electa Reina de San Rafael también tiene que representar al departamento y disfrutar porque realmente el amor de la gente, todo el cariño que te llevas es muy lindo así que yo siempre le digo que lo disfruten desde el día uno. Como reina departamental tuve la posibilidad de salir fuera de la provincia, por ejemplo en Buenos Aires y es mucha la gente que realmente la conoce, que conoce la fiesta nacional y ha venido San Rafael justo en la fecha de la fiesta departamental. Así que bueno, yo siempre digo que hay que difundirla, hay que amarla, hay que cuidarla esta fiesta porque bueno, nosotros evolucionamos, toda la sociedad evoluciona, pero bueno hay que cuidar nuestras raíces y nuestras tradiciones porque esto es lo que nos representan los mediados nacinos. La verdad que sí, es algo muy relevante para nosotros, muy gratificante la gauchería en fin, más la coordinación de la Federación Gaucha que mucho los ayuda, la Intendencia que siempre los está apoyando en todo, dándolos una mano en todo, colaborando con los gauchos muchísimo día a día, siempre los está ayudando, nunca los deja de lado y bueno, esperemos que este año esta Vendimia que sea mucho mejor que todos los otros años atrás, que el desfile de la Vía Blanca se pueda realizar perfecto como todos los años y que sea una fiesta patria como es para nosotros los mendocinos, que sin Vendimia no es nada Mendoza, es la fiesta, es un mundial para nosotros, es decir porque es para todo Mendoza lo mejor que nos puede pasar es la Vendimia, que refleja a todos los productores que todo el año trabajan con las inclemencias en tiempo que muchas veces les hacen muchas malas pasadas, pero bueno, siempre sin bajar la cabeza y dándole hacia adelante.